No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir por cumplir la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quieres. Sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad. Enceresidad Merecer la vida Es el que quiere ser vertical Más allá del mal De las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Por ganar la vida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honra la vida No nos da derecho a presumir No nos da derecho a presumir No nos da derecho a presumir